El primer detenido ocurre a las 18 horas aproximadamente, cuando personal de investigaciones que se encontraba patrullando en el sector de calle Intendentes Reino y Belzarfield, se cruza con un vecino que le manifiesta que acaba de ver a un sujeto, al cual le escribe físicamente y por su vestimenta, que habría roto el vidrio de un vehículo, de la ventanilla de un vehículo, uno de color blanco, para sustraer del interior algunos elementos, aparentemente un maletín o caja de herramientas. Con esta descripción personal de investigación sale en procura este sujeto y a pocos metros logra divisarlo, procediendo a la prevención del mismo y secuestrando en poder de este, esta caja de herramientas, la cual contenía un taladro, una bomba de presión y otras herramientas de mano. Este sujeto se encuentra detenido en la sección alcaidia y los elementos secuestrados a disposición de la unidad judicial para ser restituidos a su propietario. Gracias. Gracias.